Bueno, como señalamos en la introducción de nuestra mesa redonda, el pasado enero estuvimos acá analizando las claves del acuerdo migratorio logrado entre Cuba y Estados Unidos, la declaración conjunta entre los dos países y los elementos que a partir de ese momento pues empezaban a impactar en la dinámica migratoria entre ambos países. Pero este es un asunto que viene de mucho más atrás y que por supuesto tiene un momento muy importante en enero del 2013 cuando se pusieron en vigor las modificaciones a la ley migratoria en nuestro país. A partir de esos acontecimientos, Juan Carlos, me gustaría acercarnos entonces a cómo han impactado estos acontecimientos, estas decisiones en la dinámica migratoria en el país, cómo esa dinámica migratoria a la vez está impactando en la demografía en general de la sociedad cubana. Sí, buenas tardes, Dandy, gracias, buenas tardes a las personas presentes acá en el estudio y al resto a los televidentes y radio oyentes. Es decir, yo diría, es decir, a esa pregunta tan concreta que ha tenido un efecto a la disminución del saldo migratorio externo del país. El saldo migratorio, para explicarlo brevemente, es la resultante de las personas que entran de manera definitiva al país y los que salen de manera definitiva del país. Ese saldo negativo, pero ha disminuido. Ha disminuido, para que se tenga una idea, desde el año 2013 al año 2016, el saldo acumula un total de menos 36.000 personas que el país ha perdido en su movimiento migratorio. Y eso era el promedio de años anteriores a la aplicación del decreto ley 302 a partir de enero del 2013, como señalabas. Y al unísono con eso hay algo importante, que después quizás podamos profundizar más si hay tiempo, que es el aumento progresivo de personas que han venido a vivir a Cuba, a residir de forma permanente en Cuba. Tantos cubanos que llevaban tiempo en el exterior, repatriados, por llamarlo de alguna manera, como extranjeros que han solicitado y se le ha autorizado, después de los trámites correspondientes, la residencia permanente en el país. Todo eso, combinado, ha hecho que ese saldo, como dije, haya disminuido a partir de lo que está legislado en el decreto ley 302, en su artículo 2, de los 24 meses de permanencia en el exterior. Y las personas estas que estoy mencionando son personas que han estado más de 24 meses y no han retornado al país, en el caso de los que han emigrado definitivamente. Al unísono también está la circularidad de toda esta migración. Hay una actualización de enero de este año, casualmente, de la cantidad de cubanos que han salido por asuntos propios. Se ha hablado además de 670 mil, y esos cubanos han hecho más de un millón y tanto de viajes, es decir, que hay una cantidad de, un promedio, uno o tanto viajes por persona. Hay unas personas que solamente viajan una vez, van y regresan, pero otros viajan más. Eso se le llama circularidad, entrada, salida y demás. Eso también tiene otras características importantes cuando se asocia con el resto de la dinámica demográfica o de la demografía cubana, como referían. Todo esto ocurre en un contexto, como se ha explicado por los distintos medios, inclusive en esta misma mesa redonda. Cuba tiene en estos momentos una fecundidad muy baja, por debajo del reemplazo del año 78. Una mortalidad baja también, pero como somos un país que nos vamos envejeciendo con todo este proceso de baja fecundidad, una emigración externa, pero principalmente la fecundidad. Tenemos más defunción, es decir, la probabilidad de morir es menor, pero como somos más viejos, por decirlo de alguna manera, nos morimos más. Y también todo el movimiento migratorio interno que hay en el país. Todo esto se asocia. Y todo esto tiene una base legal. La estadística, para producirla con calidad, con consistencia, con coherencia, tiene que tener una base legal sobre la base de una organización social. Y, por ejemplo, tú dices, un niño nace vivo cuando da signos vitales, aunque sean 30 segundos. Bueno, una persona emigra, y ahí está en este decreto, definitivamente también del país, cuando está más de 24 meses fuera del país de manera interrumpida. O por otras vías, es decir, los llamados balceros, que ya no hay, según se ha reportado por los propios Estados Unidos, o las emigraciones de abandonos de misiones y demás, y todo eso está trayendo, yo diría, resultados positivos en la evolución del saldo y, por lo tanto, en la demografía cubana. Hay características muy interesantes en todo ese proceso, en el equilibrio, un relativo equilibrio por sexos de esos saldos. Tenemos una emigración, es decir, los que salen del país un tanto más joven que los que inmigran. Una presencia también de población en edades productivas, en ese saldo negativo, con también mujeres en edades reproductivas, pero que no constituyen en un momento determinado en el contexto de que tenemos que analizar la causa fundamental del descenso de la fecundidad. Ese era un tema que cuando hablábamos, recuerdo la mesa que hacíamos sobre los beneficios para la mujer trabajadora, había algunas interrogantes de las personas que decían cuánto podía estar impactando o no la migración en el ámbito de los nacimientos en el país. Claro que impacta, todo impacta, ¿no? Y más que es, negativo. Pero fíjate, te voy a dar un dato importante y referirnos, y quizás después podemos profundizar más. Las personas, las mujeres en edad reproductiva, que es de 15 a 49 años, e inclusive en las más jóvenes, que son las más fecundas, las más prolíficas, las edades, no llegan ni al 0,5% la que emigraron el año pasado, el saldo migratorio del año pasado, porque entraron también mujeres en edades reproductivas, no llegan ni al 0,5%, un 0,3, un 0,4. La situación de la fecundidad es un patrón de baja fecundidad asociado a otros factores, que no es el caso ahora de tallar, pero si lo tuviéramos que hacer, lo hicieran. Pero indiscutiblemente esto incide también, pero no tiene el peso absoluto que en momentos determinados se le da. Es decir, no es eso, porque como dije, hay una circularidad. Y quiero aclarar algo que debía haberlo hecho al principio y demás. Estoy hablando de migración, no estoy hablando de movimiento de pasajeros. Lo he explicado porque son las personas que llevan más de 24 meses que hicieron uso del decreto ley 302 y lo seguirán haciendo para sus movimientos de entrada y salida del país. Y un grupo decidió no regresar. Y eso es a lo que me estoy refiriendo, que es lo que impacta la situación demográfica, combinado con la explicación de los nacimientos, la evolución de los nacimientos, de las defunciones y de las otras variables demográficas, porque también todo esto hay que hacerlo de una manera conjunta. O sea, cómo nos casamos, cómo nos divorciamos, las probabilidades de procreación, todo eso tiene en el espacio de los estudios y las investigaciones estadísticas y demográficas en Cuba un lugar. Últimamente comentaba, Juan Carlos, un contexto que puede explicar también este tema de la natalidad y era lo que ocurrió, por ejemplo, cuando la salida masiva de migración en Boca de Camarioca. Así mismo. En esos años, te traje tres datos, para no abrumar aquí con datos, todo esto está público, está en los sitios web nuestros de la Oficina Nacional de Estadística y demás. Por ejemplo, el saldo del año 60, 1960, fue de menos 62.379 personas. 62.300. En el 61 fue de menos 67.468. Es decir, Cuba perdió, salió mucha más cantidad de gente que la que ingresó. Es casi el doble de lo que pasó el año pasado. Exactamente. Es casi el doble de lo que sucedió el año pasado. Y es el doble de lo que sucedió en los cuatro años que estábamos refiriendo. Y en el 62 hubo 66.000 emigrantes. Ah, ¿qué pasó? Y era la evolución demográfica del país y el contexto. En el 60 nacieron 211.000 niños, 232.000 en el 61 y 249.000 en el 62. Es decir, en un contexto con un millón menos de mujeres en edad reproductiva. Bueno, todo eso hay que verlo asociado a una serie de factores que lo hemos explicado acá. Es decir, y que evidentemente cuando hacíamos la mesa redonda que le hace referencia del mes de marzo, está, bueno, una serie de satisfactores materiales no resueltos, pero está fundamentalmente la evolución de la familia de la mujer, de la condición de la mujer, el desarrollo que explican todos estos procesos. Para redondear esta idea inicial, es decir, si hay salida de personas jóvenes, si hay salida de mujeres en edad reproductiva, pero no del número de que se refería en esta ocasión cuando lo hacíamos esto en marzo. Vamos a hacer un alto, Juan Carlos, y después seguimos hablando sobre este importante tema. Claro, que cogieras un poquito de agua también, ¿no?, y refrescaras. Bueno, hablando de este tema migratorio y el impacto que tiene en la demografía cubana, creo que un elemento importante que señalaba era el hecho de que estamos hablando de una migración que tiene equilibrio entre sexos y que además, bueno, como es lógico en casi todos los movimientos migratorios, tiene más emigrantes en edades más jóvenes y tiene más inmigrantes en edades más veteranas. Ese movimiento también de inmigración, ¿cómo se está dando? A ver, por ejemplo, el año pasado, esto es importante, fueron 14.000 personas que vinieron a residir de manera permanente. Y hay de todas las edades y hay una preponderancia a partir de edades de 50 años, es decir, hay un peso, pero están todas las edades representadas en ambos sexos. Eso es interesante y alguien, 14.000 personas, venir a residir a Cuba es una de las inmigraciones, yo diría, mayoritaria de los últimos años. Nosotros habíamos tenido una inmigración muy fuerte en el año 59, los repatriados. Que regresaron. Que regresaron, incorporarse al triunfo de la revolución, al desarrollo del país y demás. Y después de eso, siempre fue una inmigración mucho más baja. Y ahora en los últimos años estamos teniendo, y en lo que tenemos del año 2017, también hay indicio de una tendencia de esa inmigración de cubanos repatriados, algunos que llevan muchos años fuera del país, y extranjeros que también deciden fijar su residencia en Cuba. Por eso te decía que el saldo disminuye y eso tiene un impacto en la actualidad positiva en la demografía cubana y en toda la evolución demográfica del país. Que tiene que ver precisamente con las facilidades que brindan las modificaciones a la ley migratoria. Así mismo es. Y además, todo esto es muy interesante para seguirlo, porque todo esto establece también redes y tendencias. Es decir, entonces tú entras, tú sales. En un momento determinado, la flexibilización que dio el decreto ley 302 te permite estar fuera del país y regresar como tú decidas. No tienes que abandonar definitivamente el país, como antes hacíamos. Bueno, una migración definitiva. No es el caso. Y entonces por eso hay una circularidad grande en todo este movimiento migratorio. Estamos en un escenario, yo diría, un tanto diferente y en el impacto en la situación, en la demografía cubana, como has mencionado. ¿Qué otro tema te interesaría destacar? Por ejemplo, en lo territorial de la migración. Es decir, eso es una tendencia muy interesante. Lo territorial es sumamente importante. Y La Habana tiene un gran peso en la emigración y en la inmigración del país. Es decir, la mayoría de las personas que emigran del país y también los que inmigran, la mayoría se ubican o se relacionan con la provincia de La Habana, es decir, con la capital. Te estoy hablando del orden de la emigración de casi un cuarenta y tanto, un cincuenta por ciento. Y eso es algo también. El equilibrio por sexo a veces tiene una preponderancia en determinadas edades masculinas y a veces en otras edades femeninas. Y hay una ligera preponderancia femenina, pero no es una tendencia de un sesenta, un cuarenta. No, 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 no es así. Un cincuenta y dos, un cuarenta y ocho, un cincuenta y uno, un cuarenta y nueve. Es decir, inclusive ha sido así en la tradición de la migración externa cubana. Hay episodios que fueron, evidentemente, muy masculinizados. Los famosos sucesos de Mariel, es decir, en el año 1980. Otros han tenido más momentos de mayor presencia femenina en momentos. Pero en la actualidad esa es la tendencia que estamos teniendo. Y por edades ya me refería a ella, ¿no? Lo que se está dando en estos momentos en el país y lo que apunta a la tendencia que se va a seguir manteniendo. Es decir, el decreto ley 302, más allá de todo lo que ya se ha hablado y se va a decir, y estoy seguro que Soberón se va a referir a las facilidades, a las posibilidades, a los derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista cuantitativo ha tenido un impacto positivo en la evolución demográfica del país. Gracias, Juan Carlos. Bueno, y hay, por supuesto, detalles, informaciones que en los últimos días, me hubiera gustado ver, una que teníamos por ahí, en los últimos días han estado señalando también impactos que se empiezan a ver de las decisiones que en el ámbito migratorio Cuba y Estados Unidos, pues, estuvieron, discutieron y adoptaron a finales del pasado de enero y que tienen que ver fundamentalmente, por supuesto, con decisiones de Estados Unidos. Soberón, que ustedes explicaban acá, el fin de la política de pies secos y pies mojados. Y una noticia que un poco sorprendió, aparte de la opinión pública, cuando la Guardia Costera informaba que durante todo el mes de abril no habían interceptado ninguna embarcación desde Cuba, ningún de los llamados balceros cubanos había llegado a los Estados Unidos. Y eso se convirtió en una noticia que, de cierta manera, dio la vuelta al mundo. Bueno, ¿cómo valoran entonces, cómo valoran ustedes el impacto de esa decisión de enero? ¿Cómo se han venido en estos últimos meses, pues, dando las relaciones entre Cuba y Estados Unidos en el ámbito migratorio? ¿Y cómo está impactando también hacia lo interno, hacia la dinámica migratoria de los cubanos? Bueno, buenas noches, Randy. Reiterada a todos los televidentes, radio oyentes y a las demás personas que siguen el programa a través de las redes sociales e internet. Bueno, efectivamente, la eliminación de la política de pies secos, pies mojados y el programa Parol el 12 de enero del presente año, en el contexto del nuevo acuerdo migratorio con Estados Unidos, ha traído un resultado fundamental y es una disminución considerable del número de migrantes irregulares cubanos en tránsito hacia los Estados Unidos. Dicha reducción ha sido corroborada por las autoridades del propio Estados Unidos, así como por las autoridades de terceros países que los migrantes, a través de los cuales los migrantes irregulares cubanos transitan en su periplo hacia el territorio estadounidense. Tú mencionabas la noticia del anuncio de la Guardia Costera Norteamericana, que por primera vez en los últimos 10 años, es decir, es un acontecimiento realmente relevante, que no hayan detectado ningún migrante irregular cubano intentando llegar a las costas de Estados Unidos de manera ilegal en alta mar. Eso reafirma además lo que la política de Cuba siempre ha defendido, el discurso de nuestro comandante jefe diciendo que la inmigración ilegal era estimulada por la política norteamericana, que si no existiera, no hubiera esos flujos de inmigración ilegal que como evidentemente ha pasado. Exactamente. Lo anterior, en primer lugar, corrobora lo que Cuba ha venido denunciando durante muchos años. Tanto la política de pies secos, pies mojados, como el programa Parol constituían dos de los principales incentivos a la migración irregular de ciudadanos cubanos hacia Estados Unidos. Pero a su vez demuestra la validez de haber llegado a un acuerdo como el alcanzado el 12 de enero. Acuerdo que Cuba había estado proponiendo por muchos años sobre la base de señalar que necesitábamos un documento, un acuerdo de esta índole que incluyera la eliminación de políticas como la ya mencionaba, si realmente queríamos ambas partes y si había el interés de garantizar flujos migratorios, regulares, ordenados y seguros, que ha sido uno de los reclamos históricos de nuestro gobierno. Al mismo tiempo, la eliminación de estas dos políticas ha contribuido a garantizar el respeto de los derechos humanos de los migrantes irregulares cubanos, especialmente el derecho a la vida. Desafortunadamente, como bien se conoce, durante todos estos años, un alto e indeterminado número de ciudadanos cubanos han perdido la vida intentando llegar de manera irregular a los Estados Unidos, ya fuese a través de la vía marítima o a través de la vía terrestre atravesando el corredor centroamericano. Y era un reclamo de Cuba también el garantizar el derecho a la vida de nuestros ciudadanos. No obstante, continúa vigente la ley de ajuste cubano, como se ha señalado con anterioridad, que es única de su tipo en el mundo y que hoy constituye el obstáculo para lograr unas relaciones normales en materia migratoria entre Cuba y Estados Unidos. A esto debemos sumarle también la persistencia del bloqueo. Juan Carlos mencionaba la nueva coyuntura en la que estamos hoy inmersos en materia de flujos migratorios, que incluye que el flujo migratorio de los ciudadanos cubanos se parece cada vez más al flujo migratorio del resto de los ciudadanos y que tienen una motivación mayoritariamente económica. Y por tanto, todas las penurias, todos los daños y demás que el bloqueo provoca y ha provocado a nuestro país, pues constituye también una causa y una motivación para que los ciudadanos intenten emigrar a diferentes destinos por diferentes razones. O sea que yo creo que resumiendo el tema de la implementación de este nuevo acuerdo migratorio con Estados Unidos, durante estos cinco meses se ha venido implementando tal como estaba previsto y sin duda alguna constituye un paso positivo en función de garantizar un flujo migratorio regular, ordenado y seguro entre los dos países. A propósito, Soberos estaba leyendo ahora acá un artículo del reconocido medio norteamericano político que está ya anunciando algunas de las medidas que se han adelantado que podrá dar mañana a conocer el presidente Trump en su política hacia Cuba. Según esta publicación política, Trump no restablecerá la política de pies secos, pies mojados que el expresidente Barack Obama suspendió el 12 de enero último. Según el borrador, el presidente justificará esos pasos bajo el argumento de que responden a intereses claves de seguridad nacional y solidaridad con el pueblo cubano, aunque como se ha dicho, eso va en contra, esa solidaridad con el pueblo cubano va en contra del resto de las medidas que tomará o que dará a conocer el presidente Trump en el día de ayer. A eso habría que añadir también detalles, o sea, elementos que en una reciente entrevista exclusiva que daban un grupo de oficiales del Ministerio del Interior Cubano a la agencia Reuters. Señalaban que Cuba y Estados Unidos han reducido drásticamente las cifras de tráfico humano, como tú señalabas, desde que alcanzaron a tener un acuerdo histórico, pero se arriesgan a perder esos avances si no se reanudan los diálogos de alto nivel, según dijeron esos funcionarios del Ministerio del Interior. Señalan que desde que el presidente Trump asumió el poder el 20 de enero con promesa de revisar la distensión, los diálogos bilaterales de alto nivel se han detenido. Mientras tanto, las bandas de contrabandistas han estado tratando de reorganizarse y consolidarse, dijeron estos funcionarios cubanos. Aunque los organismos policiales de Estados Unidos y Cuba mantienen comunicación directa bilateral, las conversaciones de alto nivel son esenciales, sostienen los funcionarios. Es de suma importancia para ambos países porque se pone en riesgo la seguridad de ambos, dijo la teniente coronel Dalgis Lamorut. La importancia de la cooperación salvaguarda los avances que hemos hecho y también pues resaltaba Reuters las declaraciones del teniente coronel, también de la Policía Nacional Revolucionaria, el coronel Marco Rodríguez, el teniente coronel Marco Rodríguez que señalaba que estas organizaciones no van a cesar en su actual delictivo que va a involucrar indiscutiblemente a Cuba y a Estados Unidos. De forma conjunta vamos a seguir neutralizando el actuar de estas estructuras, señaló. Y hay un grupo de datos que me parecen interesantes y que quizás también tú nos puedas esclarecer, Soberón. Según estas informaciones del Ministerio del Interior, Cuba interceptó 69 hechos de salidas ilegales de personas en los últimos tiempos y antes de que se diera esa decisión del 12 de enero, sin embargo en los tres meses y medio siguientes solo se registraron 44 casos. La Guardia Costera, como decíamos, informó que no hubo detenciones de cubanos interceptados en el mar en abril y también se dice que del 2010 al 2017 Cuba detuvo a 182 traficantes, entre ellos a cuatro estadounidenses en territorio cubano confiscando 83 lanchas rápidas. Son algunos de los datos que esta entrevista exclusiva con la agencia Reuters pues daba a conocer y sin duda es un hecho relevante, como tú señalabas, que esa dinámica haya cambiado y que lo que estemos hablando es de una situación de normalidad en ese flujo migratorio. En esa normalidad que Cuba defiende, las salidas legales, el intercambio legal entre Cuba y Estados Unidos y la salida legal de ciudadanos cubanos hacia otros países, ¿cómo se ha manifestado? ¿Cuántos no han retornado? ¿Qué elementos actualizar sobre la información que brindábamos en enero? Primero que todo, sin duda alguna, el lograr un flujo migratorio regular, ordenado y seguro entre ambos países es un interés de las partes y contribuye a temas de seguridad nacional. Cuba siempre ha reiterado el favorecer las vías para la migración regular, ordenada y segura de nuestros ciudadanos. Y la política migratoria cubana a lo largo de todos estos años ha buscado estrechar los lazos, los vínculos entre los cubanos residentes en el exterior y la nación, su país de origen. Haciendo uso de nuestra soberanía, sin permitir interferencia ni ningún tipo de exigencia, se ha venido y se continuará actualizando la política migratoria y en ese contexto tuvo lugar la actualización de enero del 2013. Te comentaré enseguida varios datos que ilustran esto que acabo de plantear recientemente. En los últimos cuatro años, o sea, 2013, cierre 31 de diciembre del 2016, más de 670.000 ciudadanos cubanos viajaron al exterior. Un 78% de ellos lo hicieron por primera vez y solo un 9% emigró. O sea, no regresó al país dentro del periodo de tiempo de los 24 meses que mencionaba Juan Carlos y que refuerza la teoría de la circularidad de la migración cubana. Hoy los viajeros cubanos y los ciudadanos cubanos no migran de manera masiva, sino que viajan de manera creciente al exterior. Hoy tenemos, por ejemplo, núcleo significativo de ciudadanos cubanos en al menos 70 países del mundo. Y según nuestros registros consulares, hay presencia de ciudadanos cubanos en al menos 120 países. En sentido general, la inmensa mayoría de estos ciudadanos cubanos mantienen una relación de respeto hacia la revolución y hacia Cuba en sentido general. En sentido inverso, en el 2016 visitaron Cuba 427.654 ciudadanos cubanos. De ellos, 329.495 procedentes de Estados Unidos. Cifras superiores al año 2011, que eran las cifras a su vez superiores al 2015, que fue cuando se había llegado a un máximo en este sentido. Es decir que el 2016 fue el año de más visitas de cubanos residentes en el exterior a nuestro país. Exactamente. Pero hoy tenemos del 1 de enero al 13 de mayo del 2017, se aprecia un incremento del 31% de los ciudadanos cubanos residentes en el exterior que visitaron el país en comparación con igual etapa del 2016. Y ese incremento llega al 42% si analizas los cubanos residentes en Estados Unidos que visitaron Cuba en ese periodo en comparación con igual etapa del 2016. O sea que las perspectivas para el 2017 es que se incremente el número de viajeros cubanos que visitan su país de manera regular, sin mayores complicaciones. Y eso echa por tierra también cualquier campaña mediática de índole de este tipo que dicen que hay una mala relación entre los cubanos residentes y su país de origen, que hay trabas para viajar a su país de origen. O sea, los números indican que no es cierto lo que algunos medios de prensa occidentales comentan. Juan Carlos mencionaba ahorita lo de los reasentamientos o la... Y antes de que eso refuerza también el hecho de lo que están indicando las encuestas que por estos días han vuelto a salir a partir de que se ha dicho que Trump mañana va a dar nuevos elementos de política hacia Cuba, que la inmensa mayoría de los cubanos americanos y sobre todo de los residentes en la Florida apoyan un cambio de la política hacia Cuba, es decir, un cambio en el sentido que había trazado la administración Obama y también que la inmensa mayoría está en contra del bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba. En ese sentido, durante las últimas semanas se ha visto una redacción inédita de la comunidad cubana residente en Estados Unidos reclamando al presidente Trump y al ejecutivo norteamericano que no haya un retroceso en los vínculos entre Estados Unidos y Cuba. inédita en el sentido de que no solo son los tradicionales amigos de Cuba en Estados Unidos que han mantenido un apoyo histórico a nuestro país, sino que se han incorporado hombres de negocio, artistas, jóvenes, nuevas generaciones de cubanos residentes en Estados Unidos, incluidos algunos que no nacieron en Cuba pero que sus padres son cubanos, reclamando que se mantenga el nivel y lo alcanzado hasta ahora en materia de relaciones bilaterales entre ambos países. O sea que eso refuerza la teoría, primero, de que la inmensa mayoría de los cubanos residentes en Estados Unidos apoyan la política adoptada por el presidente Obama en su momento y también apoya lo que muchas encuestas norteamericanas han dicho también y es que la realidad indica que Trump no le debe la victoria, su victoria presidencial al voto de los cubanos americanos en la Florida, sino que la inmensa mayoría de esa comunidad votó en favor de la candidata demócrata. Bueno, te referías al tema de los que regresan, de los reasentados, ¿qué elementos querías aportar? Te mencionaba que Juan Carlos hablaba de 14.000 ciudadanos cubanos que se reasentaron en el país el año pasado y que eso implica que solicitaron voluntariamente retomar su residencia permanente en el país. Pero esa cifra es superior a la cifra de reasentados que tuvo lugar entre 2003 y 2015. O sea, en un solo año se reasentaron más personas que todos los que se reasentaron entre 2003 y 2015, lo que indica el creciente interés de los ciudadanos cubanos en volver a residir de manera permanente en su país y que no les impide posteriormente continuar, viajar de nuevo al exterior y hacer una vida normal como cualquier ciudadano de otra nacionalidad. O sea, que en este caso yo resumiría que el diálogo del 78 promovido e incentivado por el comandante en jefe se ha venido implementando y se ha venido desarrollando de una manera ininterrumpida y satisfactoria, buscando siempre lo que ya mencionábamos, unos vínculos crecientes entre la comunidad cubana residente en el exterior y su país de origen, y lo que permite afirmar también que en la actualidad no existen contradicciones de fondo entre la inmensa mayoría de los cubanos residentes en el exterior y nuestro país. Como tú señalabas, hay inmigración cubana hacia otros países, y en el caso específico de nuestra región además hay intereses comunes entre Cuba y otros países latinoamericanos y caribeños, y te propongo hacer un alto para después venir a hablar sobre este tema en nuestra mesa redonda. Bueno, Soberón, dabas datos interesantes sobre la presencia de cubanos en diversas partes del mundo, pero evidentemente el peso fundamental está en nuestra región, Estados Unidos y otros países de nuestra región. ¿Cómo Cuba continúa su intercambio con otras naciones de nuestro continente en el ámbito migratorio? ¿Cuáles han sido los últimos intercambios que se han hecho, las últimas reuniones que se han desarrollado? ¿Cuánto implica eso también de mejoría en el ámbito de un flujo migratorio ordenado, seguro y legal entre Cuba también y esos países? Antes de responder la pregunta, ahora recordábamos unas palabras del comandante en jefe y un ejemplo más de lo que te comentaba sobre las relaciones crecientes y fluidas entre los cubanos residentes en el exterior y su país de origen. A raíz del lamentable fallecimiento del comandante, cubanos en 57 países acudieron de manera voluntaria a firmar los libros de condolencia y donde no pudieron hacerlo por la distancia, etcétera, otras causas que eso le impedían, fueron disímiles los mensajes a través de las redes sociales, correos electrónicos y demás expresando su dolor y su sentir por tan lamentable hecho. Lo visto en las lamentables imágenes vistas en Miami no sorprenden pero tampoco pueden ser tomadas como referencia del sentir de los cubanos residentes en el exterior. Inclusive hubo rechazo a tales manifestaciones de cubanos en el exterior y de cubanos residentes en los propios Estados Unidos. O sea que lo que te reitero, hay un vínculo creciente entre Cuba y sus cubanos residentes en el exterior. Volviendo a la pregunta que me hacías, efectivamente el tema migratorio es un tema que, y el flujo irregular entre Cuba y Estados Unidos, es un asunto que no solo afecta a Cuba y a los Estados Unidos, sino que además afecta a terceros países o los llamados países de tránsito. Entonces, más allá de los contactos regulares que normalmente nuestras embajadas y consulados sostienen con las cancillerías y con las demás instituciones, los países donde están acreditados, tenemos establecido un mecanismo de ronda de conversaciones migratorias con una serie, un grupo de países con los cuales este tema tiene una cierta incidencia y, como bien señalaba, fundamentalmente con países de América Latina y el Caribe, lo cual garantiza la cooperación y el intercambio de información en esta materia. Con esta ronda se persiguen varios objetivos. En primer lugar, establecer un marco regulatorio legal que impida la migración irregular, que garantice la migración regular, ordenada y segura, y que a su vez facilite el combate al tráfico ilegal de migrantes y la trata de personas, que son flagelos, que cada día afectan a un mayor número de países y a una cantidad mayor también de personas. Resulta prácticamente imposible para un migrante transitar a lo largo de todo el corredor centroamericano sin convertirse en víctima de las bandas de traficantes de personas que aprovechan su situación para lucrar con esta situación. En segundo lugar, se persigue también evitar que el flujo de migrantes irregular se convierta en un contencioso con los países concernidos, lo cual afortunadamente se ha logrado a partir del diálogo y el intercambio fluido y directo con estos países. Hemos logrado también establecer memorandos de entendimiento migratorio con varios de estos países que garantizan la base legal para este tipo de cooperación. Y en cuarto lugar, las rondas también han favorecido el establecimiento de relaciones de cooperación y coordinación entre las entidades migratorias de ambos países. Por solo mencionar algunos ejemplos, hoy tenemos rondas migratorias con México y tenemos memorandos de entendimiento también firmados con México desde el 20 de octubre del 98, renovado en el 2015, con Bahama desde el 12 de enero del 96, con Islas Caimán desde el 15 de abril del 99, renovado en abril del 2015, con República Dominicana desde el 27 de junio del 97, renovado en el 2014, con Jamaica desde el 96 y con Panamá que recientemente firmamos en marzo del 2017. El memorando migratorio que también tenemos un acuerdo de intercambio de información entre las entidades migratorias de ambos países. Y me detengo en las fechas porque demuestra que el tema migratorio ha sido un tema de preocupación de las autoridades cubanas de larga data, un tema que hemos estado trabajando desde hace mucho tiempo y que hemos establecido estos mecanismos de cooperación con los diferentes países en aras de lograr salvaguardar la vida de nuestros nacionales y garantizar flujos migratorios regulares, ordenados y seguros con estos países. Hay otro grupo de países con los cuales estamos negociando memorandos de entendimiento y a su vez mantenemos rondas de conversaciones migratorias. En este grupo tenemos Ecuador, Colombia, Venezuela, Antigua y Barbuda, Honduras, Guatemala, o sea, una serie de países que también tienen una cierta implicación en todo este flujo y en esta materia migratoria y los cuales hemos ido avanzando paulatinamente. Y un tercer grupo de países donde la situación migratoria ha ido ganando en relevancia, como es el caso de Costa Rica, Belice, Uruguay, El Salvador, Santa Lucía, con los cuales hoy nos encontramos intentando y negociando el inicio de este tipo de conversaciones migratorias y la posterior discusión de memorandos en esta materia. O sea que la historia y la vida nos ha indicado y ha corroborado que la mejor manera de enfrentar temas tan complejos como son los flujos migratorios que tienen, son multicausales, que son fenómenos que afectan a una gran parte de los países del mundo, por no decir a la totalidad de los países, que no es un fenómeno exclusivo de Cuba ni nada por el exterior. Es una negociación de los fenómenos globales del mundo contemporáneo. Hay dos vías fundamentales para tratar de lidiar con estos asuntos. Uno, las negociaciones multilaterales, la cual Cuba también está presente con sus principales posiciones, y las negociaciones bilaterales con los diferentes países concernidos, que facilitan el intercambio, que facilitan la coordinación de posiciones, que facilitan el acercamiento de posiciones también, la negociación de los diferentes puntos contenidos, y que al final garantizan el objetivo común de todas las partes, que es que el viajero o la persona que vaya a viajar lo haga de manera regular, ordenada y segura, cumpliendo con los requisitos establecidos para estos casos. Hay que recordar que varios de estos países latinoamericanos, centroamericanos, hicieron una denuncia también el año pasado sobre lo que significaba el tema de la ley de ajuste, la política de pies secos y pies mojados, para ese flujo migratorio desordenado que vieron sus territorios sobrevenir a partir de este establecimiento de rutas para llegar hacia los Estados Unidos. Esta situación también ha ido cambiando en la práctica en los últimos meses, ¿verdad? Es así, está relacionado con lo que hablábamos de la afectación a terceros países, y hemos llegado a un nuevo acuerdo en el 12 de enero del 2017, en primer lugar, gracias a nuestra resistencia, a nuestra perseverancia, a nuestras posiciones y nuestra verdad, pero también gracias al apoyo de los países de la región, que siempre criticaron la existencia de estas políticas, políticas que ponían en peligro la vida de los ciudadanos cubanos, que además eran políticas que discriminaban a sus propios nacionales porque no tenían el mismo tratamiento que recibían los migrantes irregulares cubanos, y que sin embargo ellos se veían afectados por el tránsito de nuestros migrantes a través de sus países. Hablabas ahorita de la política, que desde el año 78 fundamentalmente hacia acá, pero que ha sido parte siempre desde el inicio de la revolución, de la filosofía de la revolución cubana, de sostener un intercambio fluido con su emigración, que fue, por supuesto, esquilmado por el intento de utilizar esa emigración con carácter político por los Estados Unidos, pero que se ha mantenido como una filosofía de la revolución cubana. ¿Cómo se mantiene el contacto con las asociaciones residentes de cubanos en el exterior? ¿Qué trabajo hacen nuestras embajadas? ¿Cómo es ese intercambio? Hoy, primeramente, destacar que hoy contamos con 153 asociaciones de cubanos en 77 países, que constituyen un bastión fundamental en el apoyo a nuestros principales reclamos, especialmente la eliminación del bloqueo, la devolución del territorio ilegalmente ocupado en la base de Guantánam, que jugaron un rol importantísimo en la devolución, en la liberación de los cinco héroes, en la devolución del niño Elian en su momento, y que anualmente, durante todo el año, mantienen un vínculo directo con las embajadas, con el país, organizan encuentros nacionales de cubanos en los diferentes países, se organizan encuentros regionales, próximamente, en octubre, tendremos el encuentro regional en Milán, Italia, de Europa, en Panamá tendremos el encuentro regional de América Latina y el Caribe, en octubre también tendremos el encuentro nacional en Estados Unidos, que constituirá una ocasión propicia y excelente para reiterar el apoyo de los cubanos residentes en ese país a la política esta de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, ya que haya una relación lo más normal posible entre las partes. Durante todos estos años, como bien señaló antes, también han tenido lugar en La Habana encuentros de cubanos residentes en el exterior, los llamados nación y la emigración, que permitieron garantizar, en primer lugar, expresar el apoyo de estos cubanos al país, pero a su vez también retroalimentarnos de sus necesidades, de sus inquietudes, de sus reclamos, por decirlo de alguna manera, en función de continuar estrechando estos lazos con su país, y a partir de estos mismos encuentros también se nutre la política de actualización, la actualización de la política migratoria del país, porque se tienen en cuenta los intereses de nuestra comunidad residente en el exterior, que como te imaginarás son diversos a partir de la magnitud de la comunidad y de la diversidad de criterios y de situaciones también que se dan en los diferentes países donde están asentados nuestros connacionales. Bueno, algo más, Oberon, que quisiera remarcar de esta situación nueva que se vive, sin duda a partir de enero hacia acá, y de lo que significa para el país que se pueda vivir en una dinámica migratoria, podemos decir normal, como otras naciones. Yo creo que se impone continuar este trabajo, este diálogo directo con todas las partes, incluido el propio gobierno de Estados Unidos en materia migratoria, que nos ha permitido llegar hasta esta nueva coyuntura, donde, como bien decía el comandante jefe, la migración irregular no va a desaparecer, siempre habrá alguien dispuesto a migrar, pero lo criminal realmente es promover e incentivar una migración de este tipo. Y este tipo de intercambio también facilita a la larga las negociaciones multilaterales, que son las que tendrán que tener en cuenta la solución de las causas estructurales que provocan el fenómeno de la migración, como son la guerra, la miseria, el hambre, etc., y que sin solucionar estas causas no será posible solucionar el fenómeno de la migración. Lo importante es, sobre todo, como se señalaba, que se tenga en cuenta, en primer lugar, la vida humana, y no se estimule esa migración ilegal que tantas muertes ha causado, sin duda, para este pueblo. Gracias. ...migratorio externo del país. El saldo migratorio, para explicarlo brevemente, es la resultante de las personas que entran de manera definitiva al país y los que salen de manera definitiva del país. Ese saldo, negativo, pero ha disminuido. Ha disminuido, para que se tenga una idea, desde el año 2013 al año 2016, el saldo acumula un total de menos 36.000 personas que el país ha perdido en su movimiento migratorio. Y eso era el promedio de años anteriores a la aplicación del Decreto Ley 302 a partir de enero del 2013, como señalabas. Y al unísono con eso, hay algo importante, que después quizás podamos profundizar más, si hay tiempo, que es el aumento progresivo de personas que han venido a vivir a Cuba, a residir de forma permanente en Cuba. Tantos cubanos que llevaban tiempo en el exterior, repatriados, por llamarlo de alguna manera, como extranjeros que han solicitado y se le ha autorizado, después de los trámites correspondientes, la residencia permanente en el país. Todo eso, con un contexto, como se ha explicado por los distintos medios, inclusive en esta misma mesa redonda, Cuba tiene en estos momentos una fecundidad muy baja, por debajo del reemplazo del año 78, una mortalidad baja también, pero como somos un país que nos vamos envejeciendo con todo este proceso de baja fecundidad, una emigración externa, pero principalmente la fecundidad. Tenemos más defunción, es decir, la probabilidad de morir es menor, pero como somos más viejos, por decirlo de alguna manera, nos morimos más. Y también todo el movimiento migratorio interno que hay en el país. Y todo esto se asocia. Y todo esto tiene una base legal. La estadística, para producirla con calidad, con consistencia, con coherencia, tiene que tener una base legal sobre la base de una organización social. Y, por ejemplo, tú dices, un niño nace vivo cuando da signos vitales, aunque sean 30 segundos. Bueno, una persona emigra, y ahí está en este decreto, definitivamente también del país, cuando está más de 24 meses de manera... de más de 24 meses fuera del país de manera interrumpida. O por otras vías, es decir, los llamados balceros, que ya no hay, según se ha reportado por los propios Estados Unidos, las emigraciones de abandonos de misiones y demás. Y todo eso está trayendo, yo diría, resultados positivos en la evolución del saldo, y por lo tanto en la demografía cubana. Hay características muy interesantes en todo ese proceso, en el equilibrio, un relativo equilibrio por sexos, de esos saldos, una emigración, es decir, los que salen del país un tanto más joven que los que inmigran, una presencia también de población en edades productivas, en ese saldo negativo, con también mujeres en edades reproductivas, pero que no constituyen en un momento determinado en el contexto de que tenemos que analizarlo, la causa fundamental del descenso de la fecundidad. Ese era un tema que cuando hablábamos, recuerdo la mesa que hacíamos sobre los beneficios para la mujer trabajadora, había algunas interrogantes de las personas que decían cuánto podía estar impactando la migración en el ámbito de los nacimientos en el país. Claro que impacta, todo impacta, y más que es negra. Bueno, como señalábamos en la introducción de nuestra mesa redonda, el pasado de enero estuvimos acá analizando las claves del acuerdo migratorio logrado entre Cuba y Estados Unidos, la declaración conjunta entre los dos países y los elementos que a partir de ese momento pues empezaban a impactar en la dinámica migratoria entre ambos países. Pero este es un asunto que viene de mucho más atrás y que por supuesto tiene un momento muy importante en enero del 2013 cuando se pusieron en vigor las modificaciones a la ley migratoria en nuestro país. A partir de esos acontecimientos, Juan Carlos, me gustaría acercarnos entonces a cómo han impactado estos acontecimientos, estas decisiones en la dinámica migratoria en el país, cómo esa dinámica migratoria a la vez está impactando en la demografía en general de la sociedad cubana. Sí, buenas tardes, dando y gracias, buenas tardes a las personas presentes acá en el estudio y al resto de los televidentes y radio oyentes. Es decir, yo diría, es decir, a esa pregunta tan concreta que ha tenido un efecto a la disminución del saldo combinado ha hecho que ese saldo, como dije, haya disminuido a partir de lo que está legislado en el decreto ley 302, en su artículo 2 de los 24 meses de permanencia en el exterior y las personas estas que estoy mencionando son personas que han estado más de 24 meses y no han retornado al país en el caso de los que han emigrado definitivamente. Al unísono también está la circularidad de toda esta migración. Hay una actualización de enero de este año casualmente de la cantidad de cubanos que han salido por asuntos propios. Se ha hablado además de 670 mil y esos cubanos han hecho más de un millón y tanto de viajes. Es decir, que hay una cantidad de un promedio uno o tanto viajes por persona. Hay unas personas que solamente viajan una vez van y regresan pero otros viajan más. Eso se le llama circularidad, entrada, salida y demás. Eso también tiene otras características importantes cuando se asocia con el resto de la dinámica demográfica o de la demografía cubana como referían. Todo esto ocurre